Gracias, señor Juaristi, para tomar la palabra por un minuto. Y ha hablado también de perseguir a los culpables, que no suceda como en Estados Unidos, donde Obama acaba de dar certificado oficial a la impunidad. Aquí, en Europa, en un juicio político que se está celebrando en Madrid contra 28 jóvenes vascos, se ha constatado, en base a la aplicación del protocolo de Estambul, que fueron objeto de torturas. Y hace solo dos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba una vez más al Estado Español por no investigar denuncias de torturas interpuestas por ciudadanos vascos o catalanes. Gracias. 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 Gracias.